Lo que deja a Vitalia, la hija del Don, el único miembro viviente de la familia que no está detrás de las barras. No sabemos mucho acerca de ella, solo que siempre estuvo fuera del negocio familiar. Pero alguien afuera debe haber estado mandando esas drogas. Y podría haber sido ella. ¡Suscríbete al canal! No se han puesto en español, es la única razón por la que sí. Pero bueno chicos, vamos a ver qué hay que poner. Hay que poner cuatro estufas, cuatro congeladores. Hay que poner un lavabo y un basurero. Y aparte hay que conectar ciertas cosas y opcionalmente hay que mejorar el suelo de la cocina. Pero antes que nada tienen que terminar de construir aquí. Ah, hace falta una entrada, por eso no pueden terminarla. Lo que vamos a hacer aquí para la entrada será una puerta, una puerta sencillita. Tal vez incluso después podamos quitar partes. Pero bueno, ahorita vamos a ponerla así nada más. La puerta va a ir acá. Ahora sí, nada más pongan esa puerta rapidín. Y ya van a poder dar por concluida la construcción hasta donde sé. Y ya nada más faltaría la electricidad. Aquí igualmente ya están trabajando con ello. Así que, venga ya casi. Ya casi, vean esto ya está acabando. Y listo, terminado. Solamente es cuestión de que ahora instalen lo eléctrico. Y bueno chicos, aquí están instalando todavía los cables. Estén pendientes varias cosas. Y varios cables están pendientes aquí. Así que será mejor que se den prisa para que la electricidad empiece a fluir. Y bueno, a ver, pues vamos a ir poniendo lo que son las salas. Voy a ir marcando que esta es la cocina. Y que este lado es el comedor. Ahora lo que tenemos que hacer aquí. Antes que nada, vamos a chequear el horario. ¿Dónde está el horario? Creo que... Ha de estar aquí. Aquí está el horario. Vean esto. Ahora la comida es a las 12. Por lo que tenemos bastante tiempo para... Oigan, vean esto. Qué prisión tan cool. Tiene un montón de tiempo libre. Y comer, y patio, y tiempo libre. Me acabo de dar cuenta. Bueno chicos, la comida es a las 12. Sí que tenemos un buen rato. Digamos, tenemos 6 horas dentro del juego. Para trabajar en lo que nos hace falta. Así que... Vamos a poner 4... Ah, no. Son 4 cocineros. Según esto. Cocina, frío, rico, fregadero. Ok. A ver. Tenemos que poner a... Ah, no, no es cierto. No es cierto. No, ¿cómo soy retrasado? Necesitamos a 8 cocineros que ya están. Ahora hay que poner 4 estufas. Sí estaba yo en lo correcto cuando dije lo de las estufas. Así que... Bueno, aquí los llaman cocina. Pero vamos a ponerlas más o menos como estaban, creo. A ver. Frigorífico. Ok. Aquí van a ir las cocinas. Vamos a poner un fregadero en medio. Vaya que sí está grandecito, eh. Ok. Creo que solamente se necesitaba un lavabo. Otras 2 cocinas nos hacen falta. Y listo. Ya solamente es cuestión de que los trabajadores se apuren a traerlos. Y también tenemos que poner 4 fregaderos. Frigoríficos. No, ¿cuál fregaderos? Frigoríficos. Hay que poner 4. Eso los podemos poner aquí abajo también. Ahora, ¿cuál es la parte que va pegada a la pared? Creo que... Será esta. Ok. Eso la podríamos poner hasta acá. O tal vez... No tan... No tan alejada para después poner más cosas en... Dado caso que sea necesario. Ok. Tengo una mejor idea. Vamos a ponerlos así. Listo. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Ya está el lavabo. Hay que poner un bote de basura. ¿Cuál es el bote de basura aquí? Ok. Instala un bing. O sea, hasta donde sea el bing es el bote de basura. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que nos hace falta, chicos. Así que... Ya está esa parte. Ah, también hay que mejorar el suelo. Ponemos un suelo de cerámica. O ponemos un suelo de madera. No, el suelo de madera la verdad no creo que sea buena idea. Hay que poner azulejos blancos. De frutas más tenemos un montón de dinero, así que... A chambear. A chambearle. Pues ya está listo esta parte. Es cuestión de que pongan las cosas. Ahorita también conectaremos el lavabo a la fuente de agua. Y bueno, aquí ya está lo que es el comedor. Tenemos que instalar aquí... A ver... Dos mesas. Dos mesas para servir. Que esas mesas están bastante grandes. Así que... Pues las podemos poner aquí. Sí, yo creo que las vamos a poner con un poquito de espacio, un poco. Después instala al menos seis mesas. Esas sí, pues... Yo creo que sí caben, sí caben. A ver, estas son las mesas. Sí, sí son las mesas. Ok. A ver, vamos a ponerla... Aquí. Luego aquí. Más o menos vamos a darle dos de espacio. No son tres de espacio. Ok. Entonces uno, dos, tres y otra más. Uno, dos, tres. Otra más. Uno, dos, tres. Otra más. Y yo creo que... ¿Cuántos ya van? Ya van cinco. Ok, vamos a poner otra más acá arriba. Para no alejarlos tanto. Y listo, chicos. Pues vamos a ir poniendo bancos. Ya vamos a quitarle la pausa al juego. Para que los trabajadores sigan chambeando. Mientras que ponemos todos estos pendientes. Hasta donde sé las mesas eran un poquito más grandes, creo. Pero bueno, se han hecho más pequeñas. Así que listo. Ya están trabajando. Entonces, ya lo del suelo. Ya el opcional ya está cumplido. Vamos a ver qué más nos falta. Las mesas ya están. Los bancos ya están. Pon un bin en el comedor. Hasta donde sé lo del bin es como un bote de basura. Aquí tiene que estar. ¿O no? Oh, aquí está. Aquí está la papelera. No sé por qué no se veía. Es que se... Miren, se mueve. Primero está acá. Y luego aparece... ¡Hala! En otro lado. ¿What? Ok. ¿Qué orden está? La papelera aquí está. Entonces, necesitamos una papelera para la cocina. Creo que no está tan grande. Por lo que podemos ponerla aquí. Sí, aquí la vamos a poner. O sea, podríamos poner otra ya para que quede pro. Y también hay que poner un bote de basura aquí. Y los presos ya van a ducharse hasta donde veo. Y está bien puerco todo. Así que bueno. Vamos a poner... Un basurero... Un basurero aquí al lado. Al ladín. Al otro ladín. ¿Y qué más nos falta? Oh, mejorar el suelo también. Ok. A ver. El suelo también lo podríamos hacer de cerámica. Como se ve aquí en la cocina. Ah, no. Este es azulejo. El de cerámica se vería chulo. O no. O azulejo de lujo. Bueno, cuesta lo mismo. Vamos a poner azulejo de lujo. Para que no digan que no los trata uno bien. Pues listo. ¿Qué más falta? Oh, falta conectar... Bueno, falta que terminen de poner estufas. Ya están nuestros trabajadores ahí con eso. Falta que conectemos los frigoríficos a la electricidad. Bueno, no es el frigorífico. Si es el frigorífico. Ok. Así que chequemos las utilidades. Y conectemos estas cosas. De hecho, creo que no fue buena idea ponerlo así. Porque vean esto. ¿Cómo ha quedado? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Según veo... A lo único que le falta electricidad es esto. Así que creo que... Basta con que conectemos... Aquí. Para que reciban electricidad todos. Global. Sí, debería de funcionar. Porque es más o menos como que se transmite en la electricidad. Y por ejemplo, aquí... Pues ya está conectado. Solamente son los de abajo los que hacen falta. Así que... Manos a la hora, mis estimados. Empiecen a guardar las cosas. Pero no en la basura. No dónde va a ir el basurero. Y bueno, a ver qué más falta respecto al agua. Lo bueno es que aquí tenemos el tubo. Por lo tanto... Lo que haremos aquí será... Extenderlo un pelín más. Y a partir de aquí ponemos una tubería. Que va a llevar hacia el lavabo. Y creo que... Por aquí debería quedar. O hasta acá. No lo sé. Creo que ahí queda. Ahora sí. Pues manos a la hora, mis trabajadores. ¿Y qué más falta? El bote ya está ordenado. Solo es cuestión de que lo vengan a dejar. Y creo que... Bueno, respecto al eléctrico ya está. Y eso que todavía no ponen los cables. Pero bueno. Tal vez después de todo ya ni haga falta. Vamos a quitarlos. Sí, pues al final ha quedado. Ya ha quedado bien. Entonces... A ver, ¿por qué no empiezan a guardar la comida? ¿Por qué la están dejando ahí sobre las estufas? A ver, ¿qué más falta? Ya está... Bueno, ya ordené que conecten esto. Lo del bote todavía no lo ponen. Y falta... Pues ya no más falta que terminen así. Que vamos a adelantar un poco el tiempo. Oigan, vean el suelo que hemos dejado. Está medio feo, ¿no? Pero bueno, es el comedor a quien le importa. Sobre todo a los guardias. Y tienen comida. El de la cocina se ha quedado chulito. Y... Bueno, parece que hay fiesta por aquí. En las duchas. Y unos hasta tienen cuarto... Cuarto pro. Tratamiento pro. Alguien háblales porque no pueden entrar. Ok, chicos. Pues ya... Nada más falta que vengan a dejar lo del agua. ¡Órale! ¿Quién está a cargo de eso? Ah, a ver, a ver. Aquí faltan todavía dos bancos. Y todavía falta que pongan el agua. Así que no deberían tardar mucho. Ya están empezando a meter la comida... A los frigoríficos. Así que... Tal vez hagan falta. Hasta donde veo. Pero bueno. Aquí están ya empezando con lo de las tuberías. Ya han terminado con lo que respecta al comedor. Así que el comedor está listo. Y solamente es cuestión de que terminen las tuberías. Y demos por concluida la construcción. ¡Listo! Vamos a ver si nos llega otra llamada del CEO. ¡Oh, sí! No creerás lo que me acaban de decir. ¿Qué? ¿Se será lo que me acaban de decir? ¡Las papas! Nuestros trabajadores estaban desechando... Algo de la vieja comida. De la cosa de la vieja comida. Y descubrieron un paquete de narcótico y botellas de alcohol escondido en las cajas. Sospechamos que la familia Palermo... Eh... Ha estado metiendo dentro... Dentro del sitio... Las ha estado metiendo por algún... Digamos... Sospechamos que la familia Palermo las había estado metiendo por algún tiempo ahora. Pero nunca habíamos podido determinar cómo. Algunos días... No solamente llueve. Se vierte. ¡Achis, achis! ¿Ok? Don Víctor Palermo. Jefe de una de las... De una de las familias de la mafia de la costa este más temida. ¡Hala! Los Palermos eludieron al FBI por décadas. Y este era Anthony Palermo en aquel entonces. Anthony Palermo. El hijo más viejo del don. Y su... Y su sacerdón natural. Corrió el día... Corrió las operaciones del día a día. Creo que está Nico Tamoretti. Que no era un hombre hecho. Pero fue bienvenido a la familia... Al negocio familiar. Cuando se casó con la única hija del don. Vitalia. Y luego aquí está Sonny Palermo. Y Sonny Palermo. El segundo hijo del don. ¿El qué? ¿De Runes of Delivery? Eso es como qué. O sea, el desecho del... 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 Del montón. Templado como un pitbull. Y solamente la mitad de listo. Su imperio corría... Un intercambio de narcóticos de Maine a Florida. Eso fue hasta que Anthony fue atrapado en flagrante... Delecto. ¿Qué? Muerto... Por un... Esposo... Envidioso. Oigan, ¿se han dado cuenta? ¿De quién era? Desafortunadamente para la familia... La policía en la escena encontró... 12 kilos... De cocaína sin cortar... En la bolsa de deportes de Anthony. Y la evidencia... Llevó directamente... A la cima. ¡Bum! Tómala. Eso fue lo que pasó, chicos. Ya se vea bien. Los eventos... Se juntan. Por la noche... Todo lo que la familia Palermo... Había construido... Se fue al suelo. Se fue en... Quedó en ruinas. El FBI tenía todo lo que necesitaban... Para asegurar que todos ellos se pudieran en la cárcel. Y se los llevaron. Solamente quedó Vitalia. Lo que deja a Vitalia... La hija del Don. El único miembro viviente de la familia... Que no está detrás de las barras. No sabemos mucho acerca de ella. Solo que... Siempre estuvo fuera del negocio familiar. Pero alguien... Afuera debe haber estado mandando esas drogas. Y podría haber sido ella. Y bueno, Don Palermo... Hasta donde se... Creo que ya se nos está muriendo. Podríamos estar teniendo... Un gran problema de narcóticos... En nuestras manos de aquí. Pero no podemos... Lidiar con eso todavía. Tenemos... Ya que tenemos nuestra... Nuestra cocina y nuestro comedor... Arriba y corriendo. Nuestros chefs trabajarán... En preparar la comida para todos. Lo cual debería de... Enfriar o apaciguar las cosas un poco. Estoy consternado de que el fuego... Realmente... Pues ha sido realmente deliberado. Y de que no queremos que se repita eso. Instala un sistema de rocío... Sobre la nueva cocina y el comedor. Y conéctalos a las... A las principales de agua. Ok. Vamos a ver cómo haremos esto. Todos los prisioneros tienen necesidades. Esas necesidades directamente impactan... Cómo los prisioneros se comportan. Ahora mismo todos están muriendo de hambre. Y es... Y es por lo que todo el griterío... Ha estado siendo. La comida es una de las prioridades principales. Y la ignoras... A tu peril. Una prisión... Está tan solo... Unas comidas fallidas... De... Del Riot. Así que... Bueno, todo el mundo... Vamos a poner loco. Podemos tirar las necesidades... De todos tus prisioneros... En el reporte de necesidades... Luego el cual normalmente accedes... A través del icono de reportes... En el fondo a la derecha. Ok. Aquí está. Este reporte... Indica todas... Las necesidades combinadas... De todos tus prisioneros. Lo rojo significa... Que un montón de prisioneros... Están enojados... Sobre estas necesidades particulares... Que no han sido vistas... Que en este caso es comida... Y recreación. Como puedes esperar... La comida está en rojo... Para virtualmente todos... Pero estos prisioneros... También están muy aburridos. Necesitan recreación. Y la prisión está en un... Pues en un estado bastante... Aguado. Así que... Eso se ve... En su entorno... Y en necesidades de... Ropa. Por lo tanto... Es tu decisión... Como el residente... Como el arquitecto del... Residente de la prisión... Por lo tanto... Decidir qué es lo que atenderás primero... Podrías instalar televisiones... En sus celdas... Para mantenerlos ocupados... Y contratar a algunos... Conserjes para limpiar el lugar... O puedes solamente ignorar... Las necesidades de estos prisioneros... Después de todo... Y solamente... Confiar en la fuerza... Para mantener tu prisión... Bajo control... Lo dejaré aquí para ti... Ok... Pues podemos ver... Las necesidades chicos... Como yo les decía... Necesitamos conserjes... Por lo tanto... Hay que... Contratar personal... Para que... Se pongan a limpiar... No hay ni un solo conserje... Según veo... Así que... Pues pónganse manos a la obra... Vamos a poner un conserje aquí... Vamos a poner un conserje acá... Órale a limpiar... Ahí vi... Pero dónde va... ¿Dónde va? La cosa era que limpiara... Ok... Va a limpiar allá... Vamos a poner un montón de personal... Personal aquí... Personal allá... Personal que limpie los baños... Vamos a poner... Gente por doquier... Porque sí está bastante sucia las... Están bastante sucias las celdas... Y todo lo... Lo que hay por acá y por allá... Así que... A trabajar... Este paso está medio chistoso... Pero bueno... La celda de espera... También está medio puerca... Por lo tanto... Será mejor que se pongan a limpiar... Aquí... También hay más... ¿Qué es esto? Oh... Esto es una puerta... Ok... Bueno... Será mejor que se pongan... A chambear... Como les estaba yo diciendo... ¿El conserje de aquí se fue? Le dio más prioridad a lo de arriba... Que a la enfermería... Que debería estar más limpia... Pero bueno... La ducha está reluciente chicos... Así que eso está bien... Muy bien... Ahora también... Hay que manejar lo de la comida... Ya están yendo a comer... O sea que el tiempo se nos ha ido volando... Y bueno... Eso ya está bien... Vamos a ver... Las necesidades... Las necesidades... Donde han quedado estas partes... Aquí están... La comida me parece que está... Bajando... Porque están comiendo... Pero les hace falta recreación... Así que como dijo... Nuestro CEO... Lo que podríamos hacer... Será poner televisiones... A ver... Vamos a poner teles... En el comedor... Porque eso me recomienda aquí... Por lo que... Antes es que acaben de comer... Y se les haga tarde a todos... Vamos a ver... Ah... También hace falta aspersores... Sí... Ok... Este... Bueno... Primero las teles... Las teles es lo importante... Hasta creen... Vamos a poner una tele... No la podemos poner colgada al techo... O algo por el estilo... Porque somos bien old school... Por lo que... La tele va a estar colgada... Aquí... Pongamos dos televisiones... Para que... No se nos alebrecen tanto... Vean como comen como porcos... Jajaja... Y... Y a ver... Entonces vamos a poner los aspersores... Chicos... No sé cuántos aspersores hagan falta... Yo creo que hay que poner varios... A ver... Vamos a dejar un espacio de cuatro... Y luego... Otro de cuatro... Y listo... Alalala... No tantos... No tantos... Y aquí igual... Vamos a hacer uno... Dejamos un espacio de tres... 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 Y así nos vamos a ir... Poniendo los aspersores... Listo... No, aquí la he liado... Ok... Madre mía... Vamos a ver... No necesitaremos muchos la verdad... Parecía que necesitamos bastantes aspersores... Pero realmente no hacen falta tantos... Lo que sí es que tendremos que conectarlos... Así que... Bueno... Ya está listo los aspersores... Pongamos otro por si las dudas... Y... A ver... Ya está... Hay que... Eh... Conectarlos... Y por cierto... Bueno... Ya estamos manejando las necesidades de comida... De nuestros prisioneros... ¿Qué más hace falta? Lo recreacional... Creo que con que pongamos otras teles... Ahorita... Ahorita lo arreglamos... Y respecto a la limpieza... Pues pueden ver... Que algunos sitios... No han estado tan limpios... Ya tenemos 21 conserjes... Ja, ja... Y bueno... El peligro está bajando... Está high... Pero está disminuyendo... Y... Bueno... Ya... Mero debería de ponerse a limpiar... Lo que es la enfermería... Vamos a ver si ya nos pusieron la tele... No, todavía no la pone... Creo que no... No hay suficientes trabajadores... Todos vienen cargando cosas... Así que... Pongamos más personal... De obreros... Órale... A chambearle... Y por si las dudas... Vamos a ir poniendo unos cuantos guardias más... Para que cuiden y todo... Así bien, pero... Muy bien... Ya están poniendo las teles... Y todos ya están aquí muy contentos... De que van a poder divertirse... Venga... Pongan las teles... Para que la gente no se nos alegreste... Y están haciendo... Uuuu... No hay diversión... Ya se está acabando el tiempo de comer... Así que tienen que ir al bloqueo un rato... Y luego tienen patio... Lo que podríamos hacer chicos... Esto es un cuarto... Un cuarto común... Decía ahí... Una sala de estar... Lo que podríamos hacer para eso... Sería un cuarto en esta parte... Lo hacemos más o menos pequeño... Ponemos unas mesas de billar... Unos asientos... Y unas televisiones... Aunque igualmente tendríamos que vigilarlos... Pero... Ahorita arreglamos eso... La comida ya está lista... El peligro está bajando... Hasta donde veo... Hasta... Pero también veo que nos faltan... Eh... Y nos falta espacio para tres presos... Y bueno... Respecto a las necesidades... De las que estaban... Enojados... ¿Dónde ha quedado eso? Ok... La recreación es la única queja... Así que... Vamos a arreglar eso... Pero bueno chicos... Hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 3... De la campaña de Prison Architect... Espero que les haya gustado... No olviden dejar su manita arriba... Y comentar que les ha parecido... Que es bienvenido... Y apoya... Muchísimo... Pues nada... Yo soy Mora... Y nos estamos viendo... Adiós... Oigan... Ni pueden salir... Adiós chicos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!